¡Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo! Vamos a hacer límite, cuando x tiende a menos un tercio de 9x cuadrado menos 1 sobre 6x cuadrado más 5x menos 1 Este límite nos da una indeterminación 0 sobre 0 Déjame contarte algo, dentro del canal entra por lista de reproducción, busca límite Vas a encontrar de estos cientos de ejemplos y hechos de distintas maneras Fíjate, cuando x tiende a menos un tercio, no vale menos un tercio, tiende a menos un tercio Es el número más parecido a menos un tercio que a vos se te pueda ocurrir Pero no es menos un tercio, ojo porque eso es importante recordarlo Claro, como x tiende a menos un tercio, x cuadrado se recontra, parece a un noveno Menos un tercio al cuadrado da un noveno, pero claro, x no es menos un tercio x tiende a menos un tercio Así que x cuadrado es el número más parecido a un noveno con el que te has topado en tu vida Que multiplicado por 9 te va a dar un número súper parecido a 9 Restado 1, esto tiende a 0, no vale 0, tiende a 0 ¿Sabés qué número da? 0,000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ojo Tremendamente cercano a 0, pero no es 0 El denominador, fíjate que ocurre lo mismo, acá X al cuadrado tiende a un noveno O sea, si es recontra parecido a un noveno Tenemos 6 por un noveno Acá X tiende a menos un tercio, ¿no? Multiplicado por 5 tiende a menos 5 tercios Bueno, fíjate acá Al 6 lo divido por 3 me quedan 2 Al 9 lo divido por 3 me quedan 3 O sea que me quedó 2 tercios menos 5 tercios 2 tercios menos 5 tercios Claro, hago 2 menos 5 me da menos 3 Menos 3 tercios, o sea menos 1 Esto tiende a menos 1 más 1 tiende a 0 Bueno, ni el numerador ni el denominador valen 0 Acordate esto, tienden a 0 Pero no son 0 La cuestión es que cuando vas a dividir dos números Tan próximos a 0 Como este y este cuando X tiende a menos un tercio Que la verdad que la división de dos números tan cercanos No tenemos la más remota idea de cuánto puede dar Así que tenemos que salvar esta indeterminación Porque el numerador tiende a 0 Y el denominador tiende a 0 Por lo cual en el cociente no tenemos la más remota idea De para dónde se dispara Para eso es bueno factorizar numerador y denominador Bueno, te voy a explicar una técnica muy sencilla Que utilizo yo muchas veces Igual en los videos que vas a ver En el listado de represión límite Que vas a encontrar muchas variantes En el numerador hay un producto notable Que es la diferencia de cuadrados Si vos tenés A cuadrado menos B cuadrado Como tenemos en el numerador Tenemos 3X al cuadrado Y tenemos 1 al cuadrado Esto es A más B por A menos B Esto lo llamamos diferencia de cuadrados Quiere decir que el numerador es factorizable como 3X menos 1 o más 1 por 3X menos 1 Bueno, ¿por qué es esto? Porque 3X es la raíz cuadrada de 9X cuadrado Y 1 es la raíz cuadrada de 1 Tal como nos enseña la diferencia de cuadrados Bueno, dicho esto Vamos a factorizar el denominador Cualquiera diría, si, hace la resolvente Y factorizarlo como un trinomio de segundo grado No, hay mucho lío la resolvente ¿Sabés qué tenés? Tenés una ventaja para factorizar este polinomio ¿Sabés qué ventaja tenés? Conocés una raíz Si conocés una raíz Mandale Ruffini Y saca la otra raíz Es una pavada, mirá Fíjate Hagamos Ruffini 6 para el X cuadrado 5 para el X Y 1 para el que no tiene X Acá le mando menos 1 tercio Que es la raíz del polinomio O sea que al polinomio lo estamos dividiendo por X más 1 tercio Y vamos a ver cuánto deuda el resultado Con el resto 0 va a dar Así que Bajo el 6 Menos 1 tercio por 6 Menos 1 tercio por 6 Al 3 lo dividís por 3 te quedan 1 Al 6 lo dividís por 3 te quedan 2 Menos 2 da Bueno 5 restado 2 mil Hasta hace un rato era 3 Esperemos que siga haciéndolo Viste que en este mundo todo cambia, ¿no? Y en mi país en particular Con la inflación, el aumento del dólar No sabés cómo cambian las cosas Bueno Tengo que hacer menos 1 tercio por 3 Todo el mundo sabe que menos 1 tercio por 3 3 con 3 se va Te da menos 1 O sea que acá nos queda menos 1 Más 1 menos 1 será Gente linda Mirá Si vos dividís a tu polinomio por X más 1 tercio O sea que acá en el fin le ponés menos 1 tercio El resultado da 6X más 3 O sea que este polinomio es lo mismo que X más 1 tercio por 6X más 3 Bueno, dicho esto, dicho esto Vamos a buscar ahora de poder cancelar aquellas cuestiones que nos hacen que dé 0 sobre 0 Que yo lo estoy viendo Está aquí y aquí Cuando X vale menos 1 tercio hace que este valga 0 Y si X vale menos 1 tercio hace que este valga 0 Bueno, la cuestión es que menos 1 tercio no es raíz de nada No, digamos 1 tercio es directamente el número al que tiende X X no vale menos 1 tercio Bueno, ¿qué hago acá? Ves que tenés 3X más 1 y acá tenés X más 1 tercio Bueno, sacás factor común 3 ¿Cómo, Ricardo? Si no hay factor común 3 Siempre hay factor común Siempre, siempre Mirá, ¿cómo se hace? 3X dividido 3 Eso me da X 1 dividido 3 Me da un tercio 1 dividido 3 Hasta hace un rato es un tercio Esperemos que lo siga haciendo Y acá 3X menos 1 Y en el denominador X más 1 tercio Por 6X más 3 Gente linda X más 1 tercio No vale 0 Tiende a 0 Porque X no vale menos 1 tercio Sino que tiende a menos 1 tercio Como X más 1 tercio No vale 0 Sino que tiende a 0 Eso es importantísimo Este número y este número Son dos números iguales Y distintos de 0 Cuando dividís dos números iguales Y distintos de 0 ¿Cuánto te da? 1 O sea que estos dos números divididos Dan uno gracias a qué A que X no vale menos 1 tercio Porque esta división Solamente existe Si X no vale menos 1 tercio Y X no vale menos 1 tercio Tiende a menos 1 tercio O sea Estos dos números Son iguales Son recontra parecidos a 0 Pero Tengo la certeza De que son iguales Bueno Si X tiende a menos 1 tercio ¿Qué me queda acá? Entonces 3 Este 3 ¿No? Por 3X Claro Como X tiende a menos 1 tercio 3X Fíjate 3 por menos 1 tercio ¿Cuánto te da? Te da menos 1 Bueno Como X tiende a menos 1 tercio 3X es recontra parecido a menos 1 Y menos 1 Menos 2 Vamos al denominador Vamos al denominador 6 por menos 1 tercio Ojo X no vale menos 1 tercio Tiende O sea Recontra parecido a menos 1 tercio 3 dividido 3 da 1 6 dividido 3 da 2 Esto da menos 2 O sea Que si es que tiende a menos 2 Menos 2 más 3 3 menos 2 1 O sea Que esta indeterminación Nos quedó Menos 6 Gente linda Bueno Espero Haber sido claro Y también En esta noche de sábado Que ahora me voy a mirar Algún programa de televisión Y a cenar y a dormir Espero haber sido útil Por supuesto que nos vemos Próximo video Chau chau